Música 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 ¡Eeeeeey! ¡Feliz chín 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 chín! ¡Lador de Sarajú! ¡Descaro mi puta nación! ¡Trabajando Navidad! ¡Feliz de fiesta! ¡Más ajo! ¡Tambilito! ¡No estoy aquí! ¡¿Cómo estás?! Y yo rado, tío, en la alegría de Baghera, y yo puta, tanto tiempo, tío. Que ya podemos aprovechar que nos hemos visto ahí hace un par de 24 un arrocito, una chuletita o algo, no, tío. Pues yo lo veo, ¿eh? Estupendo, por mí estupendo. Ahora tengo dos botellitas de whisky sin espesar, de la sexta de Navidad de mi jefe. Esas me las traigo yo para acá. Ya, pues de puta madre. Pues entonces tú te vas a traer ginebra, tu cerveza y tu ron. ¿Tu ron de su chá? De su chá, de su chá. Nada, vamos a traer de la viuda. Dile, ¿que se ha muerto su chá? Nada, no, 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 no.